Manos limpias, atención, manos limpias, pide al juez que quite el pasaporte a Begoña Gómez para que no elimine pruebas. Señora María Montero, cuéntenos su noticia, que todos los medios la han sacado. Sí, sí, pues en eso estamos. Bueno, manos limpias, aparte de pedir la retirada del pasaporte inminente de Begoña Gómez. ¿Por qué piden la retirada del pasaporte? Porque no quieren, no solo que no borre pruebas, porque el riesgo de fuga está claro que no hay, sino porque no quieren también que siga gestionando con entidades internacionales debido a los contactos que ella tiene con entidades y las gestiones que venía haciendo. Además han pedido también el acceso a los dispositivos móviles, tanto los que ella ha podido acceder a través de Moncloa como los dispositivos móviles privados. Y además ha listado llamadas de Begoña Gómez con miembros del gobierno marroquí, con Javier Hidalgo, con los empresarios que ahora mismo han sido objeto de denuncia por manos limpias, por cooperadores necesarios. Es decir, al denunciar a estos tres empresarios por cooperadores necesarios, se cierra el círculo del delito entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo, Carlos Barrabés y Víctor Dardama. Entonces tenemos retirada del pasaporte, ampliación de denuncia y listado de llamadas que ha solicitado también manos limpias. Yo creo que estamos ante un juez muy valiente, el juez del 41 se ha mojado en este caso. Bueno, hay secreto de sumario, pero además le ha pedido a la UCO, se ha blindado con la UCO de la Guardia Civil para que realice la investigación. Y aparte eso son peticiones de pruebas de manos limpias y ampliación de denuncia, pero el juez puede estimar lo que haría conveniente. ¿Qué sospecha manos limpias? Porque dice que hay que intervenir los teléfonos de Begoña Gómez, pero ya la UCO en su momento investigó al señor Aldama. Si le metió el famoso software en su teléfono, seguramente que haya tenido acceso a archivos y a conversaciones antiguas de Aldama y Begoña Gómez. Por lo tanto, ¿qué puede haber además de esas conversaciones, qué puede haber en esas llamadas de Begoña Gómez a Marruecos? ¿Qué piensa manos limpias que puede haber detrás de eso? Pues esa es la pregunta del millón. Ellos son muy reservados con las pruebas que están presentando. El secretario general Miguel Bernal dice que presentan pruebas contundentes, sólidas, que apunta precisamente a este presunto tráfico de influencias. Y sobre todo yo creo que esto depende también de Pegasus, de lo que esté pasando con los israelitas y con la información que podamos tener del gobierno español. No solamente hablamos de Begoña, de Pedro Sánchez y ministros conectados con Marruecos. Y hoy hemos sabido también a través de compañeros como esa amiga influyente Begoña, que invierte. La mujer más rica de Marruecos. Y que invierte 55 millones de euros en Canarias. Aparte estamos preocupados también por la conexión del puerto de Tarfaya con el puerto del Rosario de Fuerteventura. Porque si se abre esa vía de comunicación para traer productos marroquíes, agrícolas, pues imagínense el hundimiento de la agricultura canaria. Totalmente. Estamos preocupados por la inmigración, por muchas cosas. Los canarios siempre estamos en el epicentro de la noticia. Que usted es canaria. Recientemente un tribunal federal de los Estados Unidos ha dado pie para que Pegasus, digamos la empresa que lleva Pegasus, diga quiénes son sus clientes. Y quién fue el cliente que le investigó el teléfono a Pedro Sánchez. O sea, que le espió el teléfono a Pedro Sánchez. Esto se abre también en canal otra vertiente, ¿no? Totalmente. Además, yo creo, mi querido compañero, que estamos en la era del espionaje sin precedentes. Que están pasando cosas, yo creo que mucho más graves de lo que podemos imaginar. Como se suele decir, la realidad supera la ficción. Y que hoy en día tener un dispositivo móvil encima, pues es sinónimo de ser controlado, espiado, etcétera, etcétera. De todas maneras, volviendo al tema que nos ocupa también, que hoy hablábamos también de manos limpias en el cierre digital con esa denuncia a querella que van a interponer los próximos días contra el ministro Torres. Sí, pero luego hablamos, lo hablamos de eso. Sí, porque estamos ahí, nosotros en el foco del huracán precisamente, en la línea de flotación del gobierno. Señor Asúa, ¿qué opina usted de que, bueno, manos limpias fue la que abre el melón? Sí, es verdad que luego se ha unido a Teoír con otras querellas, ya con querellas, no con denuncias. También Vox se ha unido, pero digamos son los que están más incisivos en el sentido de que están pidiendo que se retire el pasaporte a Begoña Gómez porque puede destruir pruebas. En el sentido de que están pidiendo las llamadas de Begoña Gómez con Barrabez, con la SEPI, con Aldama, etcétera, 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 etcétera. Y, lógicamente, aquí lo que estamos viendo es un caso que solo sabemos la punta del iceberg. Bueno, yo me temo que estos casos en los que son las partes, la parte, digamos, la acusación particular, la que pide, o pública, no sé cuál es, no sé cómo se llama ahora. Pero vamos, que no es la fiscalía la que pide toda esa batería de pruebas, pues generalmente los jueces esperan a lo que diga el fiscal. Y la fiscalía, pues desgraciadamente sabemos hacia dónde va a ir. Yo creo que este caso va a poner a prueba las ansias de poder y las ansias totalitarias de Pedro Sánchez. Y yo creo que vamos a ver cosas muy desagradables desde el punto de vista judicial. Cosas que van a ser completamente anormales, desde fiscales negándose a pruebas y demás. Espero que no, que la fiscalía, pues al final, funcione y que sea autónoma e independiente, que busque la justicia y la veracidad de los hechos. Pero hay tanta presión que yo creo que va a ser muy complicado. El caso NOS duró siete años. Este caso, pues esperemos que van a ser muchos años también. Hay más pruebas, hay una prueba muy contundente, que es por esto una carta en una de las licitaciones públicas. María seguro que sabe cuál es, pero vamos, eso yo creo que esa es la prueba, digamos, más evidente de toda la historia. Y luego lo que se vaya desvelando. Porque claro, lo que se va desvelando, pues es muy complicado si los fiscales y el juez no lo exigen. Las partes generalmente, cuando yo estoy en alguna causa, pedimos de todo. Pero lo importante es lo que al final el juez acuerda, sobre todo cuando escucha al fiscal. Señor Quiles, ¿qué opina usted? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Yo lo que opino es que manos limpias hace bien en efectivamente tomar todas las medidas necesarias para que esto se pueda investigar y para que Begoña Gómez no se vaya de rositas y para que dé cuentas, para que no pueda destruir pruebas. Y la gente dirá, bueno, se están pasando, están sobreactuando. Es que evidentemente hay que alarmarse, es que estamos ante un gobierno que son unos estafadores, que son unos criminales expertos. Han llegado incluso a hacer desaparecer de una caja fuerte en una unidad de la Policía Nacional los teléfonos que manipulaba el Tito Berni. De repente, de un día para otro, desaparecieron. Es que evidentemente esta gente es una experta en destrucción de pruebas, en ocultación, en intentar acabar en amenazas, en extorsiones, en chantajes, en efectivamente pagos a cambio de silencios, en comprar medios de comunicación. Entonces, evidentemente actúan como una banda. Son una banda, son un cártel con el que hay que llevar mucho cuidado porque evidentemente yo creo que van a hacer todo lo posible para que la mujer del presidente no sea investigada más allá de la cuenta. Y yo creo que está haciendo muy bien el juez que la está investigando. Hace muy bien también manos limpias en tomar esa decisión. Una asociación, un sindicato totalmente legítimo que ha sido absolutamente desprestigiado por las terminales mediáticas del gobierno, por los políticos de turno. Y creo que hace bien, sinceramente, el líder de manos limpias en presentar todas las pruebas, en pedir incluso al juez, que sea la UCO, quien ponga en marcha una investigación sobre la mujer del presidente. Porque no olvidemos que sobre lo que se le acusa es muy grave, son delitos muy graves. Es utilizar su posición de influencia y de poder dentro del Ejecutivo para acometer ciertas adjudicaciones a dedo, contratos millonarios del dinero público de todos los españoles en beneficio personal y en beneficio de sus amigos y de su entorno. Y creo que merece pagar por ello, evidentemente. ¿Quién es Begoña Gómez? Begoña Gómez es una ciudadana más, una ciudadana particular. ¿Por qué tiene que ser precisamente el Estado español quien financie la defensa jurídica de Begoña Gómez? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué tiene que ser Moncloa quien haga cargo utilizando su gabinete de comunicación para el soporte comunicativo de Begoña Gómez, judicial? ¿Por qué tiene que ser la abogacía del Estado quien defenda a Begoña Gómez? Es una ciudadana más y tiene que ser juzgada. ¡Gracias! ¡Gracias!